La otra cuestión que les quiero comentar, y es que es muy importante que ustedes lo tengan registrado, es muy importante, es que se están convocando para el día 4 y 5 del mes de noviembre, eso es muy importante que lo tengan ustedes bien compenetrado, es a reuniones de las organizaciones sociales, todas aquellas que puedan asistir, y a las que podamos invitar, para constituir lo que serán precisamente los equipos de las organizaciones sociales de la Fuerza Rosa. Esto es con el propósito de ya darle salida a ese proceso que la propia compañera Xochitl ha venido tratando, de empezar a trabajar la parte, digamos, más territorial, pero las reuniones van a ser el 4 y el 5. En el caso de la Ciudad de México, se nos planteó que la hiciéramos el sábado 4. Esta reunión se está buscando el lugar adecuado, porque tiene que ser en un lugar donde quepan algunos cientos de compañeros, y posiblemente sea en el Teatro Ana Teresa Montoya, María Teresa Montoya, que está sobre el eje central, algunos de ustedes ya lo conocen, ahí está. Sí, casi el 5, ¿no? Sí, casi con el eje 5. Ahí sería el día 4, se está planteando que sea a las 11 de la mañana, porque a esa hora se van a instalar en 15 estados de la República, se van a instalar estos organismos, digamos, de coordinación de las organizaciones sociales. Aquí hay varias organizaciones sociales, están varios compañeros de varios colectivos, y entonces, pues la idea es que avisen a sus compañeros para que vayan, ese día lo vayan apartando por la mañana a las 11, ya les confirmaremos cuando ya tengamos la certeza de qué lugar será ese teatro, y si no, en caso contrario, les diremos en dónde será la reunión. La reunión es muy importante porque se trata de coordinar todo el esfuerzo ciudadano que hay en múltiples núcleos, grupos, etcétera, que hay que ir poco a poco empatando nuestras actividades para poder realmente construir, pues, ese núcleo importante de ciudadanos que esté trabajando a favor de la Fuerza Rosa y, obviamente, acompañando a Xochitl en todo este proceso. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan muy en vista para que no hagan otros compromisos. Esto sería el 4. Nosotros nos toca el sábado, el domingo sería en otros 15, en otras 15 entidades. O sea, un sábado van a ser 15 y el domingo al día siguiente va a ser en otras entidades, otro número también. Entonces, eso también es una información que queremos que ustedes tengan. Y, finalmente, si da tiempo, yo creo que no va a dar mucho tiempo, pero si da tiempo, cuando ya los compañeros ya hayan terminado su exposición, pues, entonces, ya tendremos posibilidades de algunas cuestiones verlas. Por ejemplo, en la entrada, ustedes van a ver que hay unos paquetes. Esos paquetes son, precisamente, del cartelito que se mandó a hacer y que ustedes pueden llevarse en cantidades para sus actividades. Así como eso, también hay volantes, se pueden llevar un buen número de cartelitos para convocar a sus asambleas, en sus colonias, en sus pueblos, etc. Entonces, al final, por favor, llévense ese material porque ese material está precisamente para eso, para la instalación de los comités de los que hemos estado hablando. Entonces, eso, si no nos diera tiempo, porque, pues, ya saben que los senadores son burroyeros, entonces, al final se llevan, se llevan, este… No se respira. No. Sabe de lo que hagan. Me refiero a la anterior legislatura, por supuesto. Entonces, vamos a empezar con nuestro compañero Emilio. Ya prácticamente son 10 para las 6. Entonces, que él empiece, llegando la compañera, la integramos. Hay algunas preguntas. Le enviamos el cuestionario a los dos, el mismo cuestionario. Si en algunos casos la compañera, por ejemplo, escuchando a Emilio, quiere entrar a dar su punto de vista de alguna pregunta, pues le damos la palabra. Y también, Emilio, cuando le toca a la compañera, si ya quiere hacer algún señalamiento, igual le daremos la palabra. Y, al final, entonces, veremos si hay tiempo. Les voy a suplicar, pues, nuevamente, que los escuchemos antes de empezar entre nosotros a crear desorden, sobre todo a los que no estuvieron en la primera reunión y que saben que toda reunión debe de llevar ciertas reglas, cierta cuestión de disciplina, para evitar que se nos vaya la reunión. ¿Ok? Pues, Emilio, si gustas… Esto ya lo tienes tú, ya. Ya, ya. Ah, pues, adelante. Te puse la lista para… Ah, yo lo empiezo a mandar. Sí. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Me da mucho gusto que nos encontremos. Yo pienso que estas reuniones son signo de los tiempos, de la necesidad que tenemos muchas y muchos de organizarnos, de prepararnos, de irrumpir y de poder multiplicar. No es muy común, ¿no? Faltando el tiempo que falta, no sé su experiencia, pues, pero que una estructura ciudadana se tome este tiempo a esa distancia. Uno puede verlo igual siempre desde el lado vacío o el lado medio lleno. El lado vacío es que nos queda poco tiempo. El lado medio lleno es que todavía hay tiempo y nos estamos organizando para hacerlo. Y yo prefiero el lado medio lleno, ¿no? Porque nos da condición de multiplicar. Y estamos en donde estamos, esencialmente porque hubo un proceso de irrupción ciudadana. Y eso creo que es una cosa del cual debemos de tomar como punto de partir. Las dos, hubo tres procesos que encadeno. Primero, las grandes manifestaciones para la defensa del INE, en noviembre y en febrero. Y a veces somos un poco mezquinos con nuestros triunfos. No nos damos el tiempo de aquilatarlo, porque estamos tan ocupados con la angustia del país, que no nos damos cuenta de lo que logramos. Las manifestaciones de noviembre detuvieron el Plan A, que era la reforma constitucional. Y si eso no hubiera pasado, el Frente no se hubiera cohesionado otra vez en la Cámara de Diputados. Piensen en un metaverso, en un mundo paralelo, donde ahorita ya no habría INE. Piensen en un metaverso donde Yasmín Esquivel sería la presidenta de la Corte. Eso no se logró porque salimos a las calles en noviembre. Y una de las personas primeras en prender esa chispa fue René. René nos advirtió. De la importancia de reunirnos. Y de encontrarnos. Hicimos una primera reunión en las oficinas del PRD. Y esa primera reunión desbordó. No cabíamos en el auditorio del PRD. Se convocó con menos de tres semanas de anticipación. Con menos de tres semanas. Pensamos primero en el Hemiciclo a Juárez. Porque dijimos, no, pues es que sea una demostración de fuerza, pero pues que no se vea muy vacío y entonces sea una demostración de debilidad. Pero la cosa empezó a tomar tracción. Y dijimos, no, pues mejor vamos al monumento. Si hubiéramos tenido que la cosa nos iba a desbordar como nos desbordó, hubiéramos ido al Zócalo. Pero la verdad es que fue una cosa muy buena. No sé ustedes, pero yo no pude llegar y Goldenberg ya había acabado de hablar. Pero la cosa más notable no fue eso. Sino que salimos a 60 ciudades. Y eso logró tener el plan A. Y luego salimos en febrero todavía más fuerte. Salimos a 120 ciudades. Varias en el extranjero. Nunca en la historia política del país ha pasado una cosa así. Ningún partido político ha hecho eso. Ni Morena, ni Andrés, ni nadie. Andrés se ha llenado varias veces el Zócalo. Pero salimos a 120 ciudades. Y gracias a eso, derrotamos el plan B. Eso también lo tenemos que aquilatar. Porque si no, ahorita estaríamos sin servicio profesional. Estaríamos en unas condiciones todavía más difíciles de las que tengamos. Pero eso cambió el ánimo. Eso fue prendiendo un proceso que nos llevó a decir, tenemos que irrumpir. Y algunas organizaciones, el Frente Cívico Nacional y otras, a 500 Crases y otros compañeros. Empezamos a retomar, empujar un proceso donde la ciudadanía fue tomada en cuenta. Ese proceso llevó a la discusión de un método. Y gracias a ese método, tenemos hoy a Xochitl. Xochitl reunió las 150 mil firmas en cuatro días. En cuatro días. Y al final, las dos finalistas no eran necesariamente las que querían las dirigencias partidarias. La dirigencia del PAN ya había optado por CRIL. Y la dirigencia del PRI ya había optado por Dela Madrid. Pero fue la irrupción de la gente la que cambió las cosas. Nos hubiera gustado, yo hablo por mí, que el 3 de septiembre se hubiéramos salido a las urnas. Para que hubiéramos proyectado con más fuerza. Y hubiéramos legitimado, hubiéramos tenido un espejo más de contraste de lo que hicieron allá. O sea, 4.800 personas en una encuesta escogieron a Sheinbaum y dicen que fue el pueblo. Pues no sean mamones, digo perdón, en buen francés. Aplicando mi mejor francés. Xochitl tuvo un millón de firmas. Entonces, ya se armó el proceso. Y ahora tenemos que tomar justo esta, darle fortaleza a lo que es el Frente Amplio por México. Se juntan los partidos, pero el amplio también es la sociedad. Y tenemos una gran fortaleza, pero tenemos una gran debilidad. La gran fortaleza es la irrupción ciudadana. La gente que quiere construir una candidatura ciudadana. La gente que tiene noción de que es algo distinto, es algo de futuro. Una candidata que nos emociona y nos ilusiona. Pero no necesariamente la sociedad civil está organizada. Ahí están nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Irrumpimos, hacemos, pero tenemos que convertir esa energía, esa participación en organización. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo convertimos esa energía, ese entusiasmo en organización? Porque del otro lado tienen a los siervos de la nación. Y tienen a 40 mil chicos de jóvenes construyendo futuro, becados desde el año pasado, que son los que les dan el trabajo gratis y están en las secciones electorales. Entonces, tenemos lo que hemos hecho en el aire, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en toda esa discusión, la tenemos que llevar al territorio. Porque las redes sociales están muy bien. Hay que dar la batalla. Hay que construir conceptos. Hay que estar presentes. Pero al final de cuentas, es el territorio lo que hace que la gente se mueva. Es cuando uno habla con el vecino, es cuando uno habla con los amigos, es cuando uno mueve a la gente que tiene dudas. Y para eso es estas cosas. Entonces, ya me di la tarea. No son muy tímidos para preguntar. 66 preguntas. Más las que se acumule. Yo les voy a dejar, les voy a dejar a René, este documento. Nos falta todavía ponerle las fuentes, porque teníamos, tuvimos ahí en el equipo, Sergio González, me estuvo ayudando mucho. Él está ahí atrás. Si digo algo bueno es cosa mía, si queda algo malo es culpa de él. No es cierto, no es cierto. Yo le agradezco mucho a Sergio. Sí, un aplauso. Sí, un aplauso. Les vamos a poner ligas de las cosas que aquí se dicen. Por ejemplo, la intervención de Xochitl, el primero de septiembre. Le vamos a poner la liga, algunas entrevistas, que si fue con Pepe Cárdenas, que si fue a Latinos. De manera que ustedes tengan también esos materiales y ustedes puedan reproducirlos. Les vamos a mandar una relación de esas ligas para que ustedes tengan ese material. Y constantemente les vamos a ir alimentando eso por conducto de René o por como nos digan, para que ustedes puedan tener literalmente información. Tenemos que trabajar en esa dimensión. Hay varios rubros. Hay algunas cosas que de antemano digo no están del todo respondidas. Y no están del todo respondidas porque no ha llegado el momento para eso. Es decir, Xochitl está un poquito contenida porque por ley no puede hacer ahorita ciertas propuestas. ¿No? Y ustedes lo saben. Tal vez mejor me paro, ¿verdad? No ha llegado el momento, digamos, en términos legales. Y de hecho, el INE está medio regañando a Xochitl un par de veces porque dice cosas que son propuestas que no debe. Entonces, no se agüiten, pues. Llegará el momento en que vamos a ir reproduciendo esta información. Pero si ya tenemos el núcleo de personas multiplicadoras organizado, es mucho más fácil. Incluso hasta para tener respuesta rápida. ¿No? Y sale una sandez y vemos que le están echando el montón salir a contestar todos a una de estas la cosa que hay que contestar en redes. Entonces, no solo esto es para capacidad de tener información y análisis, sino también para tener capacidad de respuesta rápida. Vamos a tener que movernos en estas dos bandas porque si de repente empiezan a inventar mentiras y ese es parte del problema que tenemos. Otra vez, es ventaja y riesgo. La mitad del país no conoce a Xochitl. Necesitamos que crezca. Lo que Andrés está intentando es que crezca pero con negativos. Por eso en las mañaneras le dedica tanto tiempo. Para que en el sector de población que no la conoce la conozca con negativos. Por eso han ido creciendo tan rápidamente sus negativos. No porque los tenga sino porque los construye. Entonces nosotros tenemos que ir a ayudar a que se le conozca pero en los positivos. Es muy bueno porque tiene margen. El mejor ejercicio lo vimos en el método de selección. O sea, Xochitl en un ejercicio de tres meses rebasó a políticas y políticos que tenían 40 años de carrera. Que tenían en su trayectoria todo tipo de cargo. Beatriz eventualmente estaba en su mejor expresión y Beatriz había sido gobernadora diputada senadora embajadora subsecretaria presidenta del PRI secretaria del PRI solo le faltaba ser presidenta. Y en muy poco tiempo Xochitl la rebasó quisieron creer que Beatriz la estaba alcanzando pero con menos conocimiento Xochitl tuvo más aceptación eso fue lo notable del proceso y por eso vale mucho la pena que nosotros empujemos la construcción del crecimiento positivo para que tengamos argumentos ideas porque ustedes saben perfectamente que estamos en el tiempo de las fake news de las mentiras que a fuerza de repetirse se hacen verdades. Hay varios temas que tienen que ver con educación Xochitl sí se ha metido mucho en el tema de la educación en distintos momentos que tienen que ver por ejemplo el tema de las guarderías infantiles eso ella lo ha dicho de manera reiterada vamos a recuperar las guarderías infantiles porque eso no solo tiene que ver con generar condiciones para que las mujeres puedan trabajar sino esencialmente es un programa que tiene que ver con las personas de menos ingreso que a su vez también es protección para niños y niñas que están en condición de riesgo muchos de esos niños y niñas tenían en esos lugares la alimentación que no tenían en sus casas entonces eso digamos con absoluta claridad ¿qué se va a hacer con los libros de texto? lo que ella ha hecho como primera posición es decir a ver estos estos libros de texto son esencialmente politiquería esa es la palabra que ella empleó y se tiene que regresar al proceso que marca la ley para su producción entre corchete les digo miren que ironía la ley la ley actual la aprobó Morena cuando echaron a andar la contrarreforma para echar a andar la reforma educativa aprobaron esta nueva ley con el procedimiento actual ni siquiera el procedimiento que aprobaron cumplieron y hay pocas cosas tan importantes como de pacto de estado que es los libros de texto donde participen expertos comunidades padres de familia en realidad eran unos textos muy cuidados la discusión que hoy estamos teniendo nunca la habíamos tenido pues porque no se tuvo el procedimiento de consulta y con esta cosa del austericidio de quererse ahorrar gastos ahorrar gastos perdón hasta volaron cosas de internet copiando mal o sea era un poco pues no un poco muy penoso pero lo que sí queda muy claro es que se va la ruta a rectificar en materia libros de texto ¿qué proyecto tiene para la educación? ella ha insistido sobre todo en el tema más de jóvenes en este momento en toda esta cosa que tiene que ver en formación para el trabajo y formación para la vida ha insistido mucho no ha presentado todavía Xochitl una propuesta educativa como tal pero lo que sí ha dicho es que la educación es el motor de desarrollo o sea sí hay claramente una apuesta a la generación de procesos educativos y ella misma se pone como ejemplo o sea lo que ella dice es si no hubiera sido porque yo tuve una formación como ingeniera no estaría yo donde estoy entonces lo que creo que en este caso hay un buen testimonio del papel de la educación de la educación como motor de crecimiento y hay una apuesta principalísima a poder generar no solo crecimiento personal sino del país a través de los procesos educativos el segundo eje es programas sociales y tiene ahí hay varias preguntas que tienen que ver con cosas que ya están ahora instaladas por ejemplo si se quitarán los programas sociales ella ha dicho que claramente no que eventualmente lo que hay que hacer es revisar para fortalecer o focalizar porque puede haber casos de gente que no necesita los programas sociales y ese dinero entonces no está siendo bien empleado si se hace una cosa tabla rasa entonces se reproducen las desigualdades puede haber gente hablo por ejemplo casos de adultos mayores que no necesiten el recurso y eso lo que se hace es una necesidad de focalizar pero ella ha dicho con mucha claridad no vamos a quitar fortalecer y vamos a mejorar ella ha citado con mucha insistencia el programa de oportunidades que es el que la gente más recuerda porque ha citado oportunidades porque oportunidades hizo un cambio muy importante cambió el sujeto del apoyo en lugar de darle dinero a los hombres se los dio a las mujeres y con eso salieron cinco y medio millones de personas de extrema pobreza porque las mujeres gastan primero en sus hijos y si algo sobra en sus hijos y los hombres gastan primero en las chelas y si algo sobra en ellos en el programa Sembrando Caguamas es una vertiente del programa Sembrando Caguamas entonces cuando hicieron ese cambio y además iba acompañada que eso es una cosa muy importante lo que está por demás demostrado es que no sólo las transferencias financieras ayudan si no hay un acompañamiento como se hacía en materia de educación y salud es decir que se midiera en las zonas de mayor pobreza que estaba pasando con los niños para que no tengamos casos como pasa en algunos lugares de extrema pobreza que se venden a niñas para matrimonios forzados porque es tal la pobreza que entonces se venden se reproducen al extremo los esquemas pero con más violencia pero cuando se acompaña la alimentación y cuando se acompaña la educación entonces es no sólo el recurso sino el ejercicio de derechos entonces lo que Xochitl ha insistido mucho es que no sólo las transferencias financieras son necesarias si no hay Estado que acompañe el ejercicio de derechos en realidad lo que estamos haciendo es reproduciendo desigualdades entonces eso ustedes tienen que tenerlo absolutamente claro ella ha insistido mucho así empezó el desmadre o sea ella pidió el derecho de réplica porque López Obrador dijo que iba a desaparecer los programas y le dijo bueno si un juez me obliga va y que el juez le mandó la razón y le cerró la puerta y ahí empezó el desmadre entonces hay que agradecerle también a López Obrador porque él fue el principal promotor le damos las gracias a una espontánea y no esperada contribución del señor del palacio pregunta si regresará los apoyos al campo ella sí ha dicho que claramente se requieren regresar los apoyos al campo recientemente ahora que estuvo con el Frente Cívico Nacional el domingo habló con mucha claridad de la crisis del campo por la sequía y como se desaparecieron los fondos de emergencia para enfrentar estos casos ahora no hay condición hay varios estados esencialmente del centro norte de la república que estamos viviendo un problema severo de sequía que va a afectar la producción de carne y de granos de alimentos eso no es sólo un problema de México es un problema global no sé si han visto ustedes las fotos del Amazonas y de otros lugares para que el Amazonas este conseguía o sea no está cargando el payaso más o menos serio el Amazonas para eso eran estos fondos para poder responder literalmente como dicen en los tiempos de las vacas flacas y se los gastaron entonces ahorita si alguien está viviendo muy severamente los daños son las comunidades del campo pregúntenle aquí a nuestros anfitriones estas son las instalaciones de SIOAC que es la coalición de obreros y agrícolas campesinos y central independiente de obreros agrícolas y campesinos y justamente está viviéndose mucho más aguda la crisis porque quitaron todos los programas de apoyo al campo entonces si se hace otra vez importantísimo pregunta si se regresaron los programas de apoyo para la salud este es otro problema muy severo porque por lo que está pasando es que por la puerta de atrás se está privatizando la salud increíblemente pero es así porque como no hay medicamento público como suspendieron los tratamientos del cáncer por ejemplo aquí en Fucán en la Ciudad de México no sé pero muchos de nosotros conocemos gente que ha sido tratada en Fucán bueno le quitaron los recursos entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente llega a tratamiento y le dice pues venga usted en seis meses venga usted en ocho meses venga los institutos nacionales están hechos una mierda por ejemplo cardiología tiene todo un ala el hospital vacía porque no hay personal no hay medicamentos no hay material de curación entonces la gente no puede esperar seis o ocho meses entonces ¿qué es lo que hace la gente? paga o al doctor Simi o a donde fuere y ahorita es el mejor momento para los hospitales privados desde los de cinco estrellas y uno va al ABC de Interlomas y están construyendo están ampliando va al médica sur y están ampliando y están creciendo muchos hospitales más chicos y muchos consultorios ¿por qué? porque no hay medicina pública y por eso se está consumiendo ese recurso y se está privatizando por eso lo que decía Xochitl el primero de septiembre decía lo mejor para hacer república es escuela pública salud pública seguridad pública educación pública eso fue lo que dijo el primero de septiembre porque luego andan con estas ideas de que se quiere privatizar lo que ella decía es la mejor manera de hacer república es educación pública salud pública escuela pública y seguridad pública porque si no solo lo puede tener quien lo puede pagar este caso es así les recomiendo mucho les vamos a mandar para que escuchen el discurso del primero de septiembre cuando ella llegó a la cámara diputados es una cosa que es muy importante que ustedes tengan en el radar siguiente eje empleo nos preguntan la primera de ellas es si iba a extraditar extranjeros que ocupan la plaza de médicos cubanos ella ya Emilio me acaba de mandar un mensaje a nuestra compañera Beatriz dice que está en una junta de trabajo de su revista que no ha podido salir de ahí que posiblemente tenga un conflicto para llegar pero que nos ofrece si queremos reprogramar con ella la reunión entonces yo le dije que sí que mejor porque otros compañeros también me dicen que hay mucho tráfico en Ángel Burraza y todo eso entonces mejor reprogramamos así que tienes más tiempo para con calma si les parece podemos hacer que cuando lleguemos a la mitad hacemos un break y hacemos un vayan anotando sus dudas e inquietudes total que ni siquiera si las vamos a responder ustedes anoten todo lo que quieran con mucho gusto con mucho gusto valenciación y lo que cuesta ustedes anoten por favor vamos a hacer un break si les parece más o menos cuando vayamos a la mitad educación salud seguridad y escuela no es educación educación pública salud pública seguridad pública esos tres eran cuatro pero ahorita se me va uno nos vamos a acordar no salud es escuela pública seguridad pública educación pública y me falta uno salud son tres escuela pública que es educación pública salud y seguridad es decir recuperar la capacidad de lo público porque hoy lo que pasa es como nada eso funciona entonces todos se están privatizando se privatiza la seguridad se privatiza la salud y se privatiza la educación quien puede lo paga y quien no pues tejones porque no hay liebras entonces es por eso muy importante ese discurso es muy importante retomar el caso de empleo si ha dicho Xochitl que está en contra de este programa que en realidad es un programa de trata de personas legalizadas el traer a los cubanos acá a los cubanos médicos les pagan 15 mil pesos al gobierno cubano le pagan 50 mil pesos o sea el gran padrote es el gobierno cubano y está haciendo un fenómeno si puede haber proyectos de cooperación claro que puede haber proyectos de cooperación pero en cualquier lugar lo primero es tener la certeza de que la población local va a tener que ser atendidas y eso no debe de generar lo que le llaman un brote xenofóbico es decir de animadversión con los cubanos ni mucho menos yo creo que ellos aquí son los que menos tienen asunto hay que tener cuidado para no irnos con la finta de acabar siendo nosotros un discurso antietranjero o anticubanos en realidad lo que tenemos que tener mucha claridad es que no se genere un programa perverso que con una buena razón termine en una mala aplicación porque esos recursos si a un joven le ofrecen pagarle 50 mil pesos eventualmente en México sería una condición muy distinta ya cuántos profesionales de la salud quisieran ganar eso entonces lo que pasa es que le pagan una mínima cantidad al médico y una gran cantidad al gobierno cubano eso en realidad es un acuerdo pues podría entenderse de tráfico de personas con fines laborales o trata de personas con fines laborales porque le están pagando más de tres meses al gobierno cubano podemos perfectamente hacer programas con otro tipo de país claro pero si tenemos que hacer un sano equilibrio de manera que se podamos en un esquema de salud pública atender las necesidades de nuestra población y luego encima tratan de descalificar y secretar a los médicos mexicanos que no quieren ir cuando ni siquiera a veces tienen condiciones han sido médicos y enfermeras muchos aquellos que denuncian oye pues llega el narco y te ponen la pistola en la cabeza y vas a operar y te vas a venir y pum o sea hemos escuchado cualquier cantidad no exactamente entonces el problema es no solo cuánto se paga sino cómo se generan las condiciones y ha habido una enorme discusión si este programa no es un programa como son algunos otros países que más que médicos eran operadores de inteligencia y que estaban generando esencialmente funciones de inteligencia eso fue una enorme discusión de lo que pasó en lugares como Venezuela entonces la primera certeza que tenemos que tener es que son médicos ¿no? y que cumplan pues con la norma mexicana ¿no? yo por supuesto reconozco que en la medicina cubana hay grandes avances y puede haber grandes aportes eso no me genera ningún problema ¿podemos hacer mano de los recursos del mundo para beneficiar a las y los mexicanos? sí ¿no? eso creo que está bien si hay una vacuna en algún otro lugar del mundo que nos va a ayudar o a una medicina o a un doctor pues lo traemos eso la verdad no genera problema lo que sí genera problema es que eso tenga un mal uso de los recursos públicos y por eso sí se requiere monitoreo transparencia seguimiento pero si la regla la discrecionalidad y el abuso pues claramente se generan todas las desconfianzas nos preguntan si habrá alguna iniciativa para adultos mayores o algunos pensionados que tienen ganas de seguir trabajando Xochitl no se ha pronunciado sobre esto en particular pero no veo problema que lo vaya a hacer porque ella es una gente emprendedora ¿no? y es una gente que cree en literalmente la capacidad de producción de transformación de creación de la gente me parecería que es muy empático con su perfil estas son de las cosas concretas donde todavía no hay un pronunciamiento anote su pregunta vamos al tema de los fideicomisos ni siquiera con los fideicomisos que Morena quitó ella lo que ha dicho y bueno ahora vamos a tener una discusión muy grande porque van a desaparecer los del poder judicial a ver bajo el principio epistemológico de no le muevan ni una coma ya en la Cámara de Diputados lo votaron y va a llegar a la Cámara de Senadores pero además lo hicieron con mucha maña porque esto es una serie de discusiones que tenían que haber dentro de la Comisión de Justicia porque literalmente se están trastocando leyes del poder judicial o sea se cambian leyes del poder judicial y no lo metieron a la Comisión de Justicia lo pusieron solo como si fuera una cosa de presupuesto hoy en la mañana ya llegó el dictamen al Senado tuvimos una discusión larga de más de dos horas para pedir que ampliaran el turno a justicia porque perdón si modificas ordenamientos del poder judicial pues eso está en la cuerda de la Comisión de Justicia ¿qué creen que pasa? un nuevo poro nos ganamos la discusión pero perdimos la votación ¿no? entonces por eso es importante que tengamos mayoría en el Congreso en el 24 por eso es muy importante ¿eso no viola el Congreso? no lo viola porque la presidencia de la mesa tiene la facultad discrecional de decir a qué comisiones va pero para evitarse esa discusión la presidencia del Senado lo puso a consideración del Pleno y se votó y la mayoría decidió que no cambiara el turno entonces ese proceso ya se votó en el Pleno ya no es un acto ilegal y tampoco es discrecional por eso es muy importante esto es una postilla que insistamos mucho en el tema de las credenciales es muy importante 24% de las personas de este país tienen una credencial que o vence y no va a servir para el año que viene o no tiene el domicilio que le corresponde ese es el rubro más grande entonces la gente dice no no importa yo puedo votar para presidente no solo queremos que vote para presidenta no solo queremos que Xochitl gobierne en el Palacio Nacional o en Los Pinos o donde vaya a ser queremos el Congreso entonces mucha gente no cambia porque se mudó porque era la casa de su papá porque ahí está su domicilio fiscal o porque a Chuchita la bolsa entonces tenemos que insistirle a la gente actualiza tu credencial 24% de la gente tiene mal su credencial entonces si esa gente no actualiza su credencial lo más probable es que el día de la votación no vaya a votar a donde tiene su domicilio es lo más probable este es el tema más amable para aproximarnos con gente que no conocemos y no queremos desaqueir así con la candidatura oye tú ya actualizaste tu credencial tú ya tienes tu credencial tú ya tienes tu credencial ese tema nos da posibilidad como un terreno muy neutral para empezar a hacer conversación porque eso es muy importante porque eso nos va a llevar derechito la cosa del congreso y si tenemos mayoría en el congreso estas cosas no pasan por ejemplo ese es el ese es el correlato no o sea una cosa lleva a la otra por eso hago cierro la postilla en este caso en particular lo que Xochitl ha dicho es tenemos que eliminar la opacidad eliminaron 109 fideicomisos ustedes se acordarán cuando estábamos en el COVID que tenían que ver con víctimas con marina con científicos se cerró el senado a pesar de que estamos en lo duro de la pandemia un senador de Morena de Tlaxcala el profesor Joel murió tres días después de la votación por COVID tres días después de la votación y luego nos enteramos que había tres senadores más de Morena con COVID y no sabemos qué hicieron con ese dinero al ejército sí le han hecho fideicomisos el gobierno federal sí tiene fideicomisos el problema no son los fideicomisos el problema es que los están manejando con un criterio absolutamente discrecional entonces lo que Xochitl ha dicho es generemos condiciones de transparencia y si lo que ella ha dicho claramente no solo se opone a que desaparezcan estos muy probablemente alguno de ellos yo pienso que van a poder recuperarse en la medida de que las finanzas públicas algunos de ellos incluso están todavía en litigio porque tienen recursos privados por ejemplo los del Poder Judicial una parte muy importante son con recursos de los trabajadores todas las quincenas les descuentan los trabajadores al principio al principio del año el Consejo de la Judicatura manda una circular dice bueno usted quiere aportar y cada trabajador decide cuánto aportar incluso los y las magistradas aportan para su jubilación esos fideicomisos literalmente si los desaparecen están robando dinero a los trabajadores así se llama eso se llama robo entonces por supuesto que va a pasar nos vamos a oponer ya les dijimos hoy hubo unos trabajadores del Poder Judicial y Senado ya les dijimos que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad y también ellos dijeron nos vamos a ir al amparo como pasó con el plan B que es la tranca Morena ya lo vio venir dice es que no puede ser el Poder Judicial juez y parte no pues si puede ser porque la constitución dice que la Suprema Corte es la última instancia la constitución dice lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dice en la última instancia puede gustarnos o no hay cosas que yo no compartiré pero pues tejones porque no hay liebres y es la última palabra así es entonces bueno eso va a pasar así digamos nada más para que ustedes sepan luego el siguiente capítulo es proyectos proyectos ¿cuál es la posición de Sochila con respecto al megaproyecto de Dos Bocas y Tren Maya? lo que Sochila dice es tenemos que hacer un análisis profundo de qué implica continuar o no continuar lo que ella ha dicho es yo no soy el tipo de personas que toma decisiones caprichosas entonces lo que ha insistido mucho es digamos ella se manifestó en contra de este tipo de ofrecer pero cuando ella llegue va a tener que hacerse un análisis qué es lo pertinente qué le conviene al país ¿no? si se continúa o no se continúa y en qué términos lo que ella ha dicho es lo que yo me comprometo es hacer un estudio ella en particular ha denunciado los sobrecostos de Dos Bocas del Tren Maya y del Tren Sísmico ella ha denunciado de manera sistemática y claro dice ahí hay que revisar pero lo que ella se ha comprometido es vamos yo soy ingeniera dice soy ingeniera y vamos a hacer un dictamen vamos a encargar a especialistas para que nos opinen y como país podamos resolver ella se ha dicho yo me comprometo a decirles cosas aunque no les gusten cuando tomó la protesta en El Ángel lo que nos dijo fue yo me comprometo a decirles la verdad por incómoda que sea entonces de manifiesto expreso esto es lo que ha dicho sobre ese tema ella hay otra pregunta que si termina con la construcción de la refinería dos bocas y esto tiene que ver con la anterior lo que dice es es una decisión que no se puede tomar a ligera porque eso digamos cuando se toman decisiones de esa magnitud tiene implicaciones por ejemplo haber cancelado el nuevo aeropuerto de la ciudad de México lo estamos pagando todavía y lo pagamos dos o tres veces lo pagamos al inicio lo pagamos con la suspensión y lo pagamos con los contratistas a los que llevaron y los que usamos el aeropuerto el aeropuerto de la ciudad de México tiene un impuesto que se llama el TUA la parte más importante del TUA que encarece los boletos es para pagar los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México los pilotos hace poquito hubo una discusión de lo que le llamaban ley de cabotaje que era que líneas aéreas extranjeras pudieran hacer transportes internos que pudiera llevar una línea por ejemplo Copa o pudiera llegar Delta o pudiera llegar Cubana de Aviación y llevar pasajeros México-Acapulco o México-Cancún o Cancún-Monterrey y lo que decían los pilotos es lo caro de los vuelos mexicanos no es el bueno y un piloto da como ejemplo mencionado un boleto México-Cancún a Aeroméxico le vale 680 pesos pero el boleto cuesta 2 mil pesos por los impuestos en algunos tramos lo más caro es el TUA ¿para qué están utilizándolo? para pagar el nuevo aeropuerto entonces no dirían los clásicos no es en Chile la verdad está gorda ¿no? o sea se tienen que tomar decisiones que tienen muchas implicaciones es el principio epistemológico es que esta gente no conoce se están enterando del México profundo de otras generaciones del México mágico luego dice ven porque lo invitamos a los jóvenes no están a perder la reunión hacia donde orientará el presupuesto el día de ayer Xochitl presentó una contrapropuesta de presupuesto de egresos de la federación hizo todo una propuesta alterna y ahí hay una parte muy importante donde se puso especial énfasis en 10 puntos reforzamiento de la salud presupuesto al poder judicial control del endeudamiento apoyo al campo seguridad pública lucha contra la violencia de género mayor inversión en educación impulso la ciencia la cultura revaluación de la inversión en Pemex y aumento del gasto federalizado esos son los 10 puntos que puso énfasis no quiere decir que no se atiendan los demás pero puso eso como prioridad este documento se los vamos a dar entonces tampoco se clave en la textura si no acabaron de copiar o sea no vayan así así que no me lo dicta otra vez donde se quedó cuando dijo buenas tardes no así nomás no va a pasar entonces no se clave en la textura mejor apunten las ideas que les parezcan importantes el documento lo van a tener ¿no? ¿me podría repetir todo? luego ¿qué proyectos se podrían impulsar en los próximos seis años? este no ha dado los proyectos concretos por la etapa en la que estamos no tengo duda que los va a dar nos he dicho ahí viene lo mejor ¿no? pero no no hemos tenido condición para saber a detalle pero no tengo duda que eso va a venir va a privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y en una entrevista a Bloomberg la senadora se posicionó a favor de la revolución en materia energética del país con reformas profundas a Pemex y la Comisión Federal para fomentar la inversión privada eso no quiere decir privatizar porque quisieron desvirtuar esa presentación lo que quiere decir es que se inviertan recursos para esa inversión y que eso permita por ejemplo como México cerró las inversiones para energías renovables toda esa inversión se fue a Brasil y Brasil dijo venga entonces son recursos que existen y que están buscando a donde colocarse porque si nosotros destinamos recursos públicos solo a eso le estamos quitando dinero a otras cosas cuando se dice no es que no nos cuesta no si nos cuesta porque si le seguimos echando a un barril sin fondo lo que pasa es que le quitamos dinero a educación a medio ambiente a salud el austericidio que en parte estamos viviendo es por eso el Estado mantiene su rectoría siguen siendo empresas públicas de control público pero eso no quiere decir que no tengamos socios para que se puedan generar mecanismos para que el recurso público se pueda utilizar en cosas donde no va a haber inversión ninguna inversión privada va a llegar a pobreza ninguna inversión privada va a llegar a escuelas difícilmente se van a hacer cierto tipo de inversión para seguridad pública no queremos que haya empresas privadas de seguridad en las calles no queremos eso no queremos privatizar los reclusorios hay ciertos ámbitos donde no va a haber dinero privado hay otros en los que sí puede haber entonces tenemos que construir con la supremacía del bien público un gana-gana eso es lo que Xochitl propuso nada más porque luego empezaron a joder la marrana con que ya estaban que Xochitl quería privatizar a Pemex y quería y eso no es cierto no se mete a eso pero lo que sí es que no tenemos que revisar y sanear lo que está pasando con Pemex porque perdemos millones de pesos por minuto y cada que cae los bonos de calificación de Pemex hay menos gente que quiere meter dinero y entonces el gobierno se ve forzado a meter inversión porque si sigue cayendo entonces se genera una mayor crisis de desconfianza entonces el gobierno para detener a los inversionistas o la deuda de Pemex que se paga en dólares no en pesos o sea si de repente cambian los bonos que califican a Pemex quiere decir que vamos a deber más dólares entonces lo que hace el gobierno mete más dinero dice no 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 se apuren aquí está mi rey para detenerlo pues sí pero lo que eso hace es que le quitamos dinero a otras cosas entonces si se ahuyentan las inversiones en este tipo de gramos se genera un peligrosísimo espiral de desconfianza entonces Andrés dice no no importa nada que cambie la calificación hay la calificación de Pemex y hay la calificación de país eso se conoce como el soberano cuando califican al soberano las calificadoras dicen de qué categoría es tu economía para qué sirve eso porque los asesores de las inversiones del mundo le van a preguntar oiga usted quiere que yo invierta en México mire pues México está medio seguro no es como cuando uno va a un restaurante oye tú ya fuiste a ese restaurante sí y qué tal mira los baños están muy limpios y luego fíjate que estaba sentado y pasó corriendo una cucaracha yo no voy a ese restaurante ¿cómo fuiste? la atención es de primera mira es sencillo pero vieras qué buena gente es doña Chonita te pregunta si quieres frijolitos tortillas es un amor de señora y además siempre te da el refil ah yo quiero ir con doña Chonita es exactamente lo mismo la confianza de los inversionistas no pues cada día pierde más no pues fíjense que no están podiendo ya no le pongo entonces qué hace el gobierno para que no se vayan ponen el dinero ok ok ah no mira es que si está el dueño del restaurante ahí está y él supervisa a los meseros ya le puso una cagada al que no mató a la cucaracha y ya limpió y ya fumigó y vamos a ver la confianza en las relaciones personales como los gobiernos es lo más importante como en las inversiones y lo que estamos teniendo en Pemex se llama crisis de confianza porque mucha gente no o sea este gobierno se ha dedicado a patear a los inversionistas me decía el embajador de Canadá el gobierno cree que nada más de cancelar la fábrica de cervezas de Constellation Brands no pasa nada pero en mi oficina se juntan los inversionistas canadienses sobre México en mi oficina y se hablan entre ellos los que invierten en minería los que invierten en energía los que invierten en automotriz los que invierten en turismo los que invierten en hoteles y se hablan entre ellos el gobierno cree que no el embajador canadiense me lo decía pues dice oye ten cuidado agua y entonces pues que hace la gente entonces por eso lo que ha dicho Xochitl es tenemos que revisar como se está manejando Pemex y la Comisión Federal de Electricidad porque en Tabasco si se perdona la deuda y en otros lugares del norte de la república se suben los costes que llegan los recibos hasta de 40 mil pesos y hazle como quieras hace poquito me platicaba mi esposa que fue a intentar arreglar un problema porque domicilió el pago de la luz y no la cortaron y entonces oiga habló a quejas de la Comisión Federal de Electricidad y había una grabación que decía este teléfono ya no funciona por el número la cantidad de quejas por exceso de quejas ese pinche no funciona entonces fue la esposa se echó una gesta heroica y le decía a la señora no pues usted está aquí dice que está domiciliada no no estoy domiciliada pues aquí dice yo no puedo hacer nada señorita pero me cortaron la luz ah le cortaron la luz sí pero aquí dice que está pagado pues a huevo porque yo pagué porque me cortaron la luz bueno venga el próximo mes y a ver si se la cortan y si se la cortan regresa esa es la empresa clase mundial que estamos teniendo va economía ¿cómo resolverá las pensiones del IMSS? no tenemos una respuesta concreta en la materia sin embargo sí se ha mencionado que ella está digamos a favor de los derechos laborales y existe una propuesta de disminución de la edad para la pensión universal de adultos mayores el tema sí es muy delicado porque el tema de las pensiones sí es una bomba de tiempo o sea ahí sí tenemos una bomba de tiempo y sí hay necesidad de que se aumente una parte importante del presupuesto de egresos de la federación en esta materia hay una discusión muy importante corriendo de la necesidad de revisar de hacer un nuevo pacto fiscal y que eso es una de las más grandes críticas a este gobierno teniendo todas las condiciones para hacer una modificación fiscal que implicara que los más ricos pagaran más no utilizaron para eso en realidad lo que ha pasado en este sexenio es que los ricos se han hecho más ricos eso es lo que ha pasado y los como dice el clásico los machuchones se quejan en la mañana pero en la tarde tienen contratotes en este sexenio los ricos mexicanos se han hecho más ricos y en lugar de haber hecho una revisión fiscal redistributiva creen que solo por vía de los programas sociales y eso no alcanza los programas sociales lo que hacen es reproducir la pobreza les sugiero y esto si anótenlo métanse a una página que se llama acción ciudadana frente a la pobreza acción ciudadana frente a la pobreza es una organización de la sociedad civil que ha hecho unos extraordinarios análisis en lo que a eso se refiere acción ciudadana frente a la pobreza de Rogelio Gómez Hermosillo y les va a explicar incluso qué está pasando con las mediciones de la pobreza y van a ver con mucha sorpresa que hay los ingresos se dividen en 10 se le llaman deciles y lo que dice es que los programas sociales están llegando a los deciles superiores a los demás altos ingresos y a quien menos está llegando es a los demás bajos ingresos acción ciudadana frente a la pobreza segundo sitio que les recomiendo mucho ver métanse a la página de México Evalúa México Evalúa son absolutamente serios cuando alguien esté clavado en la textura y de sus cucharadas de mostaza está revisando cómo están los proyectos de cumplimiento de la pobreza ahorita les digo el dato pero acción ciudadana frente a la pobreza México Evalúa y este que ahorita les digo son páginas que ustedes pueden buscar signos vitales signos vitales se agradece la contribución del maestro Omar signos vitales porque ahí ustedes van a tener periódicamente información México Evalúa ya tiene cada vez que hay presupuesto hace un análisis del presupuesto y eso les va a dar muchísima información y vienen gráficas y además uno puede tomar la foto en el celular la corta y la manda está pensado en eso vale muchísimo la pena dice ¿cuál es la estrategia para controlar la inflación? no hay todavía una propuesta en la materia sin embargo en la propuesta alternativa de presupuesto también dejó de haber un compromiso para la disminución del déficit fiscal en la propuesta que se presentó el día de ayer de igual manera algunos de los puntos expuestos como Xochinomics así le llamaron a los Xochinomics junta Xochil y Economics puede tener un efecto en términos de la disminución de la inflación por ejemplo lo que significa el respeto al Estado de Derecho la inversión en seguridad pública el acceso al agua y la energía limpia infraestructura y fortalecimiento del capital humano la reducción de la desigualdad y el desarrollo lo que dice entonces es que el gasto público sea para lo que tenga que ser y que no estemos desviando el gasto público seguridad aquí hay muchos temas de seguridad y esto es un tema que tenemos que pensar con más calmita la primera pregunta de eso es ¿cómo piensa Xochin combatir el crimen organizado? lo que dice Xochil es y eso lo lo presentó el primero de septiembre que la política actual de abrazos y no abrazos es una ocurrencia criminal y un fracaso se debe tener y ella es lo que dice una acción frente a la la delincuencia que tenga una estrategia inteligente con corazón y firmeza Guadalupe Acosta es el que dice que pasamos de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada y que el problema yo soy de las personas que piensa no son los abrazos sino los brazos caídos o sea ¿para qué querían a la Guardia Nacional y para qué querían el ejército en las calles si no los usan? ¿no? ponen a la Guardia Nacional a hacer rondines o a patear migrantes y no a perseguir delincuentes el año pasado la Guardia Nacional tenía entonces 118 mil efectivos y esos 118 mil efectivos presentaron a 51 personas ante las agencias del Ministerio Público Federal y son informes de ellos de 118 mil presentaron a 51 en las agencias del Ministerio Público Federal y sacaron un recuadro donde decían resguardos y nos enteramos por ejemplo que habían resguardado 320 cucarachas y 70 grillos que deben ser unos grillos muy cabrones porque es una amenaza para la Seguridad Nacional ¿no? yo puedo considerar yo puedo considerar que esos grillos son como los ninjas ¿no? se los juro si alguien tiene el morbo yo le paso la página del informe ¿no? o sea así viene yo se les digo oye ¿cómo nos informan que resguardaron 320 cucarachas? o sea no mames o sea un poco de seriedad pues ¿no? y también dicen un kilo de totoaba y creo que tres culebras o sea muy peligrosas las culebras son muy cabronas nada más eran tres pero venía en el informe de la Guardia Nacional o sea ¿cómo? pero ¿cómo así? pues sí venía yo te mando la página nada más para que dicen mira las mamadas que informan bueno perdón miren las cosas que informan ¿no? o sea es que muy peligroso para la seguridad pública viene en el informe anterior me dijo una senadora del PAN qué mal que tú pasaste primero porque yo tenía la misma cita pero le vamos a pasar ¿no? dice la siguiente pregunta ¿cómo se va a combatir el narcotráfico? dice Xochitl ¿se debe utilizar tecnología de punta desarticular y no sólo descabezar a las organizaciones criminales inteligencia financiera para golpear a los criminales donde más les duele con perspectiva internacional rescatar los espacios públicos brindar oportunidades a la juventud y ella ha enfatizado en el rubro de corazón que debe anteponerse para proteger a las víctimas de la violencia criminal por eso ella le da mucho lugar al tema de las víctimas probablemente ella nos ha dejado ver que va a trabajar bajo el esquema de fuerza y corazón digamos si se necesita empatía pero también se necesita poner orden o sea si una cosa aquella como que le llamen autoridad no sería malo que uno hable y nadie contesta ¿hay alguien ahí? Xochitl que hará con la Guardia Nacional y las policías ella se ha posicionado a favor de un nuevo modelo policial que responda a la justicia penal pero también cívica y ciudadana de igual forma el Frente Amplio de Poder México presentó el presupuesto para el 24 que contempla un aumento de 20 mil millones de pesos para fortalecer a las policías estatales y municipales y una reasignación de casi 60 mil millones de pesos para la participación de estados y municipios en los fondos de seguridad pública si no hacemos algo para profesionalizar a las policías eso nunca va a pasar cuando hicimos la Guardia Nacional en 2019 esa era la apuesta cuando llegó la propuesta de la Cámara de Diputados era militar y la cambiamos y dijimos sí pero no así e hicimos toda la estructura para hacerla civil por eso la constitución dice que estará en la Secretaría de Seguridad así lo dice pero a partir de que salió el Senado López Obrador se ha dedicado a hacer una estructura militar con militares el 85% son militares guardias militares capacitación militar que no tienen el entrenamiento para ser policías y ahora incluso intentaron la reforma y ahora a pesar de que la volvieron a perder dice que eso es el plan C porque hacen esa perversión pues porque se montan en la popularidad del ejército para intentar llevar con eso votos al Congreso para Morena fundados en una enorme preocupación como aquí en la Ciudad de México el 70% de la gente de la Ciudad de México cree que el peor problema es la seguridad y Morena propone al jefe de la policía como chingados o sea el 7 de cada 10 dicen que el problema y me propones al responsable o sea como si el señor no tuviera que ver el problema o sea como así o sea de premio me lo propones de jefe de gobierno minga tu chadre o sea lo quieren en el colchón dirían las clásicas volverán los militares a su cuartel y como se le quitará el poder al ejército voy a juntar esas dos ella se ha posicionado en contra de la militarización del país y que el ejército realice solo las tareas de seguridad nacional incluso ha considerado que las fuerzas armadas caen en riesgo de ser desacreditadas o entrar a graves procesos de corrupción de hecho Xochitl tiene un hermano que es coronel ella ha citado varias veces ese ejemplo dice yo conozco y sé de la dedicación que tienen los militares porque tengo un hermano coronel pero sé que los están utilizando para lo que no son y sé que hay una cúpula que se está enriqueciendo porque todo lo pagan en efectivo vamos hasta en el hospital militar de la zona militar número uno le están pagando a los médicos en efectivo entonces si se pagan en efectivo ustedes que creen que va a pasar en muchos países de América Latina donde hubo golpes de estado cuando regresaron las democracias los generales se quedaron con empresas con industrias con una parte grande de la renta nacional y eso dio lugar a una elite empresarial militar en México eso no existía las fuerzas armadas eran instituciones de estado hoy ya existe una elite empresarial militar por ejemplo el caso de un general que en una juguetería de Puebla gastó 185 millones de pesos para colchones cuando Tabasco se inundó es verídico ese caso yo lo presenté en el Senado en una juguetería de Puebla compró 185 millones de pesos para colchones cuando se inundó Tabasco ustedes que creen que pasó y como eso hay varios casos esos son los casos nos proponen para los ascensos de los militares y encontramos ¿cómo vamos a ascender a un cuate que compró 185 millones de pesos en una juguetería de Puebla? o sea y no hay manera porque dicen que es de seguridad nacional todo está blindado Cienfuegos es el mejor ejemplo se llenan la boca diciendo que García Luna es el más malo en Malilandia y come niños y lo que ustedes quieran el mismo juez que ordenó la detención de García Luna el mismo juez ordenó la detención de Cienfuegos pero hubo una operación del Estado Mexicano para traerlo de regreso estuvo 15 minutos en la Fiscalía General de la República le ofrecieron un cafecito y ahora hasta premio le dieron para que vean ya quedó más que la iguana se dice que Xochitl es parte del cártel inmobiliario y esto es absolutamente falso por dos razones la primera es porque el verdadero cártel inmobiliario está en el gobierno de la Ciudad de México el 80% de las decisiones de una edificación en toda la ciudad la deciden dependencias y la segunda es que si alguien dio pruebas para luchar contra las edificaciones ilegales fue Xochitl ella personalmente fue incluso cuando era alcaldesa a demoler edificios que se habían construido de manera corrupta la noción del cártel inmobiliario empezó a construirse cuando ganamos la ciudad en el 21 les doy un dato entre agosto del 21 y diciembre el 22 le iniciaron 15 averiguaciones previas a Santiago Tahuada una de ellas en Colima por desaparición forzada ¿para qué hicieron eso? para poder sembrarle con autorización del juez el Pegasus le dieron al juez el número telefónico de Santiago con el pretexto que estaba integrada una averiguación previa desaparición forzada en Colima para poder espiarlo ilegalmente ¿cuándo empezaron los hostigamientos? cuando ganamos la ciudad en el 21 y como vieron que la fuerza más votada oposición fue el PAN ¿dónde está el epicentro de la fuerza del PAN en la Ciudad de México? en Benito Juárez en Benito Juárez religieron a Santiago al 70% la votación fue 18 perdón 68 contra 23 de Morena le pudo haber ganado tres veces ¿por qué creen que Andrés se dedica a atacar a la colonia del Valle? porque en la colonia del Valle que por cierto está aquí cerquita el 85% votó por el PAN entonces Andrés jamás va a ganar la colonia del Valle entonces no pierde nada si los ataca y lo que empezó a suceder es construir esa narrativa del cartel inmobiliario cuando el verdadero cártel está en el gobierno de la ciudad entonces es muy importante porque lo intentaron como una estrategia de descrédito miente miente que algo queda y han intentado embarrar a Xochitl con eso Santiago Tahuada fue a preguntarle al juez oiga ¿tengo algo en mi contra? el juez le dijo que no cuando salió Saldiva volvió a preguntar y le dijeron sí tienes 15 averiguaciones en tu contra 15 y Andrés se quejaba del desafuero o sea lo que están haciendo es un desafuero atómico y por eso lo que están intentando es desacreditar a Xochitl y a la oposición en la ciudad nada más para que lo tengan ustedes claro entonces cuando les digan del cartel inmobiliario la respuesta es el verdadero cartel inmobiliario está en el ayuntamiento hay una pregunta que eventualmente parecería obvia la respuesta pero más vale tenerla en qué estado de la República Mexicana ya no existe crimen organizado la persona que hizo esta pregunta es una gente optimista aplaudimos su espíritu y su bonomía yo en lo personal creo que ninguno el estado dormido pero yo yo creo que no sé ustedes pero con mis hijas y mi esposa yo viajaba mucho en el país y nos íbamos le poníamos unos colchones le echábamos hartas papitas refrescos le poníamos se utilizaban los DVDs conectábamos los DVDs y viajábamos mucho y que íbamos a Veracruz o a Oaxaca o a Puebla o a Jalisco ahorita cómo le hacemos a veces yo no sé las conversaciones que ustedes tengan con sus familiares pero parece el mapa de riesgos miren fui hace poquito a Cuernavaca hace dos meses y medio y me tocó lleno de Tres Marías en adelante se me hizo fácil regresarme cien metros meterme por Tres Marías e irme por la libre santa cagada que me pusieron me tocó ver a pie de carretera a los talamontes y me dijo Emilio pero cómo se te ocurre irte por la libre y se asaltan no pues es que también la de cuota no me dice otro otro amigo oye si vas a Veracruz no te vayas por Cumbres vete por Jalapa porque en Cumbres bloquean y asaltan ah que la chingada y luego me habla otro amigo que están echando picos en la carretera México-Querétaro para poncharlas ya me habló un amigo esas cosas locas me habla una hermana a la una de la mañana me dice oye habló Julio que el único teléfono que se acordaba era el de casa de mis papás antes nos aprendíamos los números ahora pues no nos aprendemos pero nada o sea si perdemos el celular tenemos un problema serio no serio o sea y me dice pues se acordó el teléfono de mis papás y me habló fíjate que él iba él viene por San Juan del Río le echaron picos en la carretera le echaron la llanta se para y lo asaltaron entonces un agente le prestó su teléfono después el único teléfono que se acordó fue el de casa de nuestros papás era muy fácil 75-49-50 49-50 ah ya dónde está el café y nos dijo es que están asaltando en la carretera si ya están asaltando en la México Gretaro en la México Cuernavaca y en la México Puebla ¿cómo te explico? entonces el fenómeno de la de la inseguridad es uno de los más grandes temas y lo que tenemos que hacer es conectar la emoción porque la gente no conecta la emoción con la razón o sea si tenemos miedo de salir a la calle ¿de quién es esa responsabilidad? entonces tenemos que conectar miedo con responsabilidad porque la gente tiene miedo pero no no la sucia con el gobierno o sea la ciudad está hecho un desmadre y Harfuch está toda madre o sea ¿cómo así? tenemos que conectar en la sensación el sentimiento con el problema a ver maestro ¿tú saldrías a la calle? no ¿y de quién es eso? ¿de quién es responsabilidad? ¿quién gobierna? no pero es que ahí empiezan los es que es que es que entonces por eso es tan importante o el tema de la seguridad es uno de nuestros temas anclas es uno de nuestros temas anclas para poner el espejo ¿no? porque ese es el tema que mayormente nos preocupa díganme ustedes quién se atreve ahorita fácilmente ir a Zacatecas fuimos con Amado ¿no? y nos dijeron no, no no vayan a salir mucho ¿no? fuimos a Aguascalientes y nos dijeron quédense aquí fuimos a Guanajuato ¿no? fuimos a San Luis Potosí y bueno y ya no me quiero seguir ¿no? porque si no parece turista turista nacional ¿no? pero por eso es importante ¿por qué toco este tema? para conectar la emoción con la razón el tema la seguridad es el que más nos duele conecte ¿y de quién se supone que es responsabilidad? ¿de quién? pues del gobierno entonces ese es un tema que sí vamos a poder utilizar con mucho más inteligencia me faltan tres preguntas para llegar a la mitad ¿no? calma qué bueno que no vino Beatriz aquí hay otra pregunta de una gente muy optimista ¿no? hay que reconocer su no sé si es la misma persona mis respetos ¿no? nadie se llama ofensa ¿no? es un ejercicio es un recurso pedagógico ¿cuántos expresidentes están en la cárcel? que yo sepa ninguno ¿no? que ellos decían que Echeverría había sido procesado y que había estado en prisión domiciliaria yo yo muy muy no creo ¿no? yo muy no creo ¿no? ¿qué acciones realizará para dignificar y mejorar la vida laboral y salarial de los policías? hay dos cosas que se han hecho muy concretas la primera es que como les comenté en la propuesta alternativa presupuesto hay un ingreso muy significativo para subir los recursos a los estados que son los responsables de las policías ¿no? ahí hay una una parte muy importante y la segunda es que en el senado acaba de avanzar una iniciativa para reconocer los derechos laborales de los policías eso es una una discusión que acabamos de tener y es muy importante traerlo a con relación ¿qué medidas de seguridad se implementarán para los siguientes años? Xochitl ha dado ideas generales pero si nos ha convocado algunos de nosotros que estamos trabajando en una propuesta mucho más elaborada que por las mismas condiciones del momento en el que estamos no se han podido presentar pero lo que sí les digo es que hay un equipo grande de personas ya trabajando eso la otra cosa que sí les puedo decir es que hay dos propuestas que ya se retomaron la primera es un ejercicio que se hizo en la plataforma Unidos se hizo una propuesta que se llama que nadie se quede atrás es una propuesta de la sociedad civil y ahí viene un capítulo muy importante de seguridad y la segunda es que Gurría ha trabajado con un conjunto de expertos una propuesta de seguridad esas dos propuestas se han presentado como insumos la de que nadie se quede atrás y la que trabajó Gurría lo que ustedes sí tienen que saber es que ya hay insumos para propuestas muy específicas porque es uno de los temas más importantes y por esa razón López Obrador está jugando electoralmente con el tema por eso él dice el tema del ejército y vamos a votar y el plan C y voy a presentar una reforma constitucional cuando me queden 24 horas de vida y entonces llorando esta cosa que le llaman más o menos el chantaje emocional me quedarán dos meses y entonces con el nuevo congreso yo voy a presentar una nueva reforma casi con la voz cortada y la lágrima remy pues ustedes sí entienden que es la lágrima remy no como otros de manera que es muy importante que se tenga esa claridad con este bloque vamos a terminar la primera parte muy bien vías de con con este bloque vamos a terminar no ya terminamos calma calma pueblo vías de comunicación urge arreglar nuestro aeropuerto el AIFA será de carga Xochitl mencionó con José Cárdenas en grupo radiofórmula que se debe estudiar la posibilidad para recuperar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con estudios de especialistas el AIFA solo tiene capacidad como para un aeropuerto local tiene solo 14 slots y no cuenta con las capacidades para convertirse en un verdadero aeropuerto internacional que cubra las necesidades de la Ciudad de México y del Valle de México y tampoco cuenta con las condiciones para ir hasta allá cualquier que lo quiera llevar les va a cobrar 1500 pesos aunque el Didi o el Uber digan 260 nadie los va a llevar la gente los choferes cancelan los viajes y le dicen si quieres te llevo por fuera no pero aquí dice 260 pesos no me alcanza ni para las casetas ni la gasolina yo por eso no te llevo entonces ahí tenemos un severísimo problema de interconectividad más o menos eso es parte de lo que ya ha dicho y dice que harán con los aeropuertos y aduanas volverán autoridades civiles no se ha mencionado sobre el particular pero Xochitl si se ha mencionado sobre el caso de la militarización y habló específicamente del caso de las aduanas o sea lo que ella se ha dicho es que no deben estar en el caso porque la marina deba estar administrando el aeropuerto internacional de la ciudad de México la península de Venustiano Carranza o sea hemos descubierto que la alcaldía Venustiano Carranza tiene golfo llega una entrada de mar desde el golfo de México hasta el foro Sol y entró un remanso y entonces por eso está la marina no vaya usted a pensar otra cosa ¿qué tiene que hacer la pinche mar es que se inunda dicen es que hay manantiales entonces lo que sí dicho Xochitl es las cosas que no tienen que hacer las fuerzas de mar no las tienen que hacer existía aeronáutica civil que controlaba y el aeropuerto funcionaba para eso era pero claro si todo el recurso de los impuestos está para pagar el nuevo aeropuerto por eso el Benito Juárez está cayendo a pedazos pues porque no le están invirtiendo ahora sí vamos terminamos el primer bloc muy bien maestro Arce muy bien bueno nos vamos a decía Bilio que si alguien tenía puntualmente alguna de lo que le ha tocado alguna pregunta que no se haya contestado de las que ustedes nos enviaron pues nos los digan si alguien de los que enviaron si no pues así adelante si no si como bien así nos recuerden van diciendo a cada quien su nombre por favor si hola soy Katia Katia Venegas las brigadas en calle que hemos hecho hay recurrentemente la gente la gente nos menciona que siendo alcaldesa de la Miguel Hidalgo trató muy mal a todos los ambulantes dicen que ellos escucharon como les decía quiten a estos mugrosos entonces que recibieron mucha agresión y que de muy mala fama como alcaldesa eso es lo que han referido otra situación que también nos ha tocado en calle es porque está su hermana en la cárcel si ella quiere gobernar su hermana es una secuestradora o sea gente nos lo dijo en la calle o sea esto hace ocho días en una zona de Álvaro Obregón que se pudiera considerar a favor una zona que pensamos llevamos varios ciudadanos fuimos como primera vez a calentar calle y bueno las señoras estaban asustadas que les contesto llegaban conmigo precisamente no sé qué decirle ya mejor me vine o sea esto está en la cárcel por secuestradora su hermana y cómo es posible que quiera ser presidenta y último tema recurrente fue que no es indígena obviamente que no es indígena y que es una mentirosa que se hizo rica y que es una mentirosa que por supuesto ya no ni es humilde ni vendió gelatinas y que no es indígena son las tres narrativas con las que nos encontramos durísimo en la calle en una zona que supuestamente es este a favor gracias a ver le damos la palabra a Alicia díganme a Alicia y luego a nuestro compañero hasta ahorita les vamos dando la palabra para que vayan anotando más un nombre para que Emilio lo explique Alicia Tellez yo quiero preguntar si el concepto de Xochilovers lo tienen registrado como para que sea de uso exclusivo de la campaña de Xochil porque digo a mí me preocupa que después algunos candidatos quieran usar su nombre y agregarle el lovers que yo no sé si eso esté bien o no y es que eso justamente hoy me pasó yo andaba también ahí en la alcaldista Calco y me encontré con el nombre de un candidato que su nombre lo completó con el lovers y me parece que eso puede de alguna manera no sé si desvirtuar la campaña de la candidata y que habría que decirle que a ese candidato que no lo haga sino a lo mejor lo van a hacer los demás acá atrás hay otros dos compañeros vamos a pasarles el micrófonito para que puedan si aquí nada más ahí hable usted buenas noches soy Rocío Ayó y tengo tres preguntas ¿cómo quieren cambiar ahora la jubilación a 60 años cuando no hay dinero para pagar a los jubilados? esa es una dos todas las propuestas que hizo Xochitl hoy para el nuevo presupuesto no son ya como haciendo su campaña para presidenta y tres las personas que trabajan en el Senado que están en la modalidad 40 van a perder ese dinero porque todos los que trabajan para la corte tienen la pensión del Issste y la pensión del IMSS tienen dos pensiones y entonces muchos están pagando la modalidad 40 entonces ¿qué van a recibir? muchas gracias los de la corte sí alguien más ahí me contaba la compañera y luego la pasamos con Nancy y luego la compañera hola buenas noches a todos probablemente mi pregunta sea nueva no es algo que ya sea que yo ya haya escuchado ¿nombre? Marta Cárdenas mi nombre es Marta Cárdenas y mi pregunta es ¿qué se va a hacer con los niños en este país? tenemos el primer lugar de violencia infantil entonces y además proveemos al mundo el 60% de la pornografía este gobierno literalmente les dio la espalda ¿qué vamos a hacer? ¿ok? la pasamos a Nancy que está luego luego ahí y luego se la pasamos a compañero Sí, gracias Nancy Cárdenas Senador Xochitl va a acceder a tener vocero o vocera ya que se mencionaba incluso su nombre de usted gracias Sergio Buenas noches la mía no es pregunta es una petición encarecida por el documento que se ha nombre gracias de que en este momento no se pueden realizar propuestas concretas se vio de manera reiterada en el documento de cuál es la propuesta cuál es la propuesta cuál es la propuesta pero ahorita la ley electoral es muy específica en cuanto a que no se puede ni pedir el voto no se pueden realizar propuestas concretas entonces no se nos desesperen un poquito ustedes o cuando estén volanteando o hacernos el favor de compartir la información cuando les estén preguntando cuál es la propuesta porque ahorita no se puede y a diferencia de Morena nosotros aquí sí respetamos la ley entonces también es la petición es encarecida porque también hay gente de Morena que pone especial atención en la actividad del senador u otros funcionarios de la oposición para que cualquier cosita va a ser así como que INE mira están pasando la raya entonces es simplemente para que no se nos desesperen ¿Qué tal? Buenas tardes buenas noches ya Yael Maruri de los jóvenes del Frente Cívico nada más preguntarle ¿cuánto vamos a pagar los jóvenes por esta deuda del aeropuerto? hemos pedido información al INAE y por ser de pues ellos dicen que de seguridad nacional no nos se los puede otorgar a ver si nos pudieran decir más o menos como cuánto cuánta deuda tenemos los jóvenes ahora cuánto vamos a pagar el día de mañana por este aeropuerto gracias a ver otra pregunta pregunta le pasan al compañero por favor buenas noches Enrique Mota servidor soy vecino de aquí de la coronel del valle aquí hay dos preguntas recurrentes yo yo soy un agente que maneja información e inteligencia y tengo una plataforma y surgieron por ahí varias preguntas si Xochitl Galvez va a ser recurrente como fue este gobierno de tener en su gabinete ya funcionarios o exfuncionarios que no tienen un prestigio en el caso de López Obrador pues está atestado de de funcionarios que evidentemente son rechazados ahí está Manuel Barclay hay un serial de personajes en su gabinete ese es un gran riesgo y un gran peligro que tienen por los compromisos que se realizan en tiempo de campaña hay gente muy valiosa pero decía Bukele que lo importante es ok decía Bukele nada más que había que gobernar con gente que no tuviera la experiencia total porque sería sano y segundo segundo punto que me parece importante es el ejército tenemos que yo soy hijo de un general el ejército se privatizó en esta administración y es un es un tema que debe de poner mucha atención Xochitl Galvez porque ya probaron el steak ya probaron el tibón ya les dieron dinero ya les dieron poder a ver quien se atreve a quitárselo gracias les voy a suplicar que hagamos preguntas para que porque es el acuerdo preguntas para no extenderlos mucho a ver hay otros compañeros se han levantado la mano está nuestro compañero acá y la compañera está otro compañero en medio y otros atrás nombre y pregunta gracias soy Polo Tomasi es nada más una pregunta que tan cierto es que a los migrantes centroamericanos que están entrando de manera ilegal les están dando credencial para votar eso es muy bien doctor compañero este son cuatro comentarios muy concretos entonces mejor pero si para después si entramos buenas noches marielena cruz cruz mi pregunta con respecto a lo de pemex pues trata uno de documentarse pero ha salido en las noticias que están vendiendo no sé como lo hizo telmex en su tiempo de que dice vas a ganar 20 mil o 40 mil pesos no sé qué comprando bonos de pemex entonces senador mi pregunta es esta porque como uno también trata uno de ser muy cauteloso con todo lo que sale en este en face y en todo lo demás esa era mi pregunta gracias bien pues pasamos a las respuestas Emilio Katia es muy importante esto de las brigadas de calle y si es muy importante antes de ir se tenga como un entrenamiento entonces el primer aprendizaje y que bueno que se hizo es estar preparada para eso porque en apretada síntesis en los tres temas se ve la influencia de las mañaneras es eso y se ponen esas y si tú pones un influencer que es un patio cercano a la 4T o le pagas una lana pues lo va a decir es lo que antes pasaba con la tele el tiktok y el face han desplazado la tele hay más de 80 millones de cuentas de face y la disputa más importante ahorita es en facebook porque casi todas las compañías dan datos gratis para el face entonces toda la gente va en el metro en el colectivo viendo el face y no le consumen datos entonces y por eso son particularmente agresivos particularmente agresivos y es como si uno va a un restaurante y puede ser buena la comida ahí pero si ves siempre unos cuates peleándose y gritando y dices no pues yo no regreso ahí porque ahí siempre se pelean a mí me pasa eso en mi cuenta si yo subo algo recibo tal cantidad de insultos inventados entonces mucha gente se inhibe de participar en la conversación porque dicen no pues ese cuate fue una onda pero ahí siempre hay inventadas de madre entonces hombre ahí venden unos tacos buenísimos pero al lado hay unos cuates súper violentos que pues para qué no o sea para qué entras ahí porque segura a ver si no te toca otro amigo me dijo yo era muy feliz hasta que te empecé a seguir porque me mentaban la madre como te arrobaba en cuanto sale mi nombre mi arroba pues los bots mientan parejo o sea lo que buscan es mi nombre y entonces eso pasa porque es ese fenómeno de los esquiroles entonces sí pero es muy importante yo sugiero hay dos la primera es cuando se encuentren así una un moreno moreno no se desgaste bueno está bien libertad de expresión usted quiera lo que usted quiera no se desgaste mejor vamos por aquellos que tengan dudas o dudas legítimas o víctimas del engaño y decirle no mire mire por ejemplo esto de la alcaldía no es así al contrario fue calificada como una de las mejores alcaldes de la ciudad es lo que eso sí es cierto o sea ella sí fue calificada ahora y un poquito es siempre una tensión ¿no? porque depende de a quién le pregunte si hay gente que dice oye pues es que uno no puede ni caminar porque hay vendedores ambulantes qué bueno que se puso orden sí se puso orden pero también se garantizan los derechos entonces tú puedes perfectamente decir no mire yo tengo otra opinión yo tengo otra opinión y la verdad de las cosas es que cuidando los derechos de los trabajadores sí se puso orden porque en realidad lo que pasaba es que había unas mafias que les cobraban a los señores por ponerse y que los regenteaban entonces en realidad el problema no fue con los vendedores ambulantes el problema es con las mafias que controlan y cobran y ahí por supuesto o usted está a favor de las mafias que controlan entonces hay que regresar la pregunta el problema no es con los vendedores ambulantes es gente necesitada que está buscando opciones pero hay gente que regentea que engaña y que gana de eso a esa gente no ¿por qué? porque es privatizar el espacio público entonces venden la calle el metro cuadrado como si fuera de ellos entonces creo que lo que sí tenemos que decirle a la gente no, no, mire no la bronca no fue con los vendedores ambulantes la bronca fue con los coyotes que regentean y engañan entonces ahí sí perdón pero no podemos permitir que haya gente que esté engañando segunda sí tiene una mano en la cárcel ella misma lo reconoció a ver no, no, no no tiene que usted buscar ella lo dijo y ella reprueba y no aprueba pero nada más esté usted clarísima y tan está preparada para ser presidenta que ni siquiera tolera lo que hizo su hermana qué mejor prueba de honestidad que no aprueba lo que hizo reprueba y no aprueba entonces es la mejor prueba de que no va a tener consentidos porque ni a su hermana y perdóneme pero no es su mamá ni su responsable ya es adulta mayor y la señora responsable lo que haga pero no ha recibido sentencia no no es una delincuente sí pero pero eso 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 es muy difícil porque hay un entendimiento popular de que si está en la cárcel por algo hizo sí pero en un sistema consignatorio a cualquiera podemos ir pasando en la calle y casi casi eso es correcto pero entonces explícale a la gente que deposite su confianza en el sistema de justicia entonces yo creo que lo que toca es decir no no miren tan ella es que ni a su hermana se lo que ni a su hermana le consiente y no ella lo dijo ella lo dijo así que no hay sorpresa antes de que se lo dijeron ella lo dijo bueno yo le dije bueno antes no él mató a su hermano y es presidente Carlos Salinas de Bortari también tuvo un hermano ratísimo y también fue presidente pero además ellos si los encubrieron esto chino no ella claramente está dando señales de que no va a encubrir ahora aquí la tercera expresión es la mejor reflejo de una campaña no es indígena se hizo rica y no vendió gelatinas eso claro porque hasta Andrés se burla con tamales y uno claramente tiene que decir el problema es que ustedes no se creen que hay una gente pobre que por su esfuerzo puede salir rica no no se robó un peso no cuando estuvimos en el primero de septiembre y entró Xochitl todos empezamos a gritar presidenta y Morena le gritaba corrupta no entonces están tratando de posicionar la idea que ella es corrupta no es lo que están tratando de posicionar y se robó mil cuatrocientos millones de pesos lo que pasa es que hay gente que no entiende porque no es que no entienda es una estrategia pensada para tratar de posicionar la idea de corrupción eso es la idea entonces claramente tenemos que decir no, no te confundas no te confundas porque lo que tú estás diciendo es que no crees que haya una mujer que por su propio esfuerzo esté donde está no te confundas y tú puedes estar absolutamente segura y eventualmente revisa si no lo que está pasando es que eres víctima de desinformación si tú que estás a favor de Xochitl piensas eso entonces creo que ahí hay que un poquito no, no la pregunta es que tú nos dijiste tú Katia tú dijiste que era una zona que era propicia a Xochitl por eso por eso lo digo el problema no es que la gente su gente crea en lo que dice las mañaneras el problema es que mucha gente de este lado le sigue creyendo sabiendo que el problema es eso o sea Andrés es una persona que miente compulsivamente y la gente le cree ya acá no repliquemos los mensajes negativos no no hagamos el chisme de lo malo eso se mata hay a las personas que que dicen cosas agresivas en las redes se le llaman trolls entonces hay un dicho que se dice no alimente a los trolls no los alimente ¿cómo se alimenta un troll? tratando de negar su idea no, no es cierto Xochitl no es corrupta no, sí, sí es corrupta no, claro que no entonces la batalla es si es o no lo que ese ni se responde el algoritmo pone hasta arriba si se repite la palabra corrupta corrupta el algoritmo lo sube cuando vean ese tipo de cosas no se responde y se responde Xochitl es honesto lo que queremos es subir la idea positiva no la negativa nuestra función es reproducir lo positivo no reproduzcan mensajes negativos no reproduzcan las pendejadas de López es que en la mañanera y suben el video no por el amor de Dios no reproduzcan nada que diga López que diga Claudia nada no es como cuando uno va pasando en la calle y uno hay una mentada de madre mejor no darse por aludido no como dirían los clásicos no te enganches no te enganches no se contesta lo negativo no alimentes a los trolls solo vamos a construir mensajes positivos si nosotros respondemos lo otro en redes y demás posicionamos los conceptos negativos entonces tenemos que contestar no Alicia no sé la respuesta concreta si está registrado los ochilovers no sé me lo llevo de tarea me parece un tema delicado y honestamente te digo que no sé a mí me parece que ese es un tema que hay que poner atención no sé si se va a poder evitar que otros utilicen el concepto lovers iban a mandar a alguien de los ochilovers llegó alguien de los ochilovers porque iba a venir alguien de los ochilovers ¿estaba aquí? no, no, no perdón yo no les pregunto porque iba a venir alguien no se está pensando bajar la jubilación a los 60 no, no ese es el caso la pensión no, digamos eso la discusión sí tiene que ver en cómo generamos recursos para que eso pase o sea lo que tú puedes estar segura es que no va a ser una discusión nada más creativa y populista se puede suponer sí pero lo que yo sí creo absolutamente claro es que va a haber una rediscusión de dónde sale ese dinero ¿no? porque lo que sí sabemos es que tenemos una brutal crisis de las pensiones en México y como se rompió el pacto generacional es decir antes los viejos pagaban los jóvenes pagaban por los viejos ¿no? ahora cada quien se rasca con sus uñas y hay un desbalance brutal en la pobre no sirve de nada no sirve de nada entonces sí claramente ahora no va a haber una decisión irresponsable eso puede estar absolutamente seguro ahora en el hipotético caso que por alguna circunstancia Xochitl como presidenta tomara una decisión que no nos gusta hay que hacerlo saber ¿no? yo creo que esa es una de las grandes diferencias ¿no? ella lo que ha pedido es por favor no me dejen sola lo ha dicho de manera reiterada por favor no me dejen sola y yo creo que es también parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos estar vigilantes no solo para acompañar sino por si vemos si a alguien no nos gusta ¿no? hay que hacerlo saber perdón hay nada más una aclaración porque a lo mejor es bueno que los compañeros sí tengan claro que se ha planteado la posibilidad de que el apoyo que se les da a las personas mayores se reduzca en cantidad de años por la razón que se dice es que no es justo que con el problema del COVID hubo una reducción de la cantidad de años a vivir y que por lo tanto quizás lo mejor sería que a esas personas que se les da ese apoyo se les dé antes porque ahorita se da creo a partir de los 65 entonces lo que se han planteado es esa posibilidad de los 60 ¿sí? para que tengan un mayor tiempo en el que reciban ese apoyo que se les da a la gente de la tercera edad pero no universal no, no, no es una discusión que ha planteado Xochitl si yo le he escuchado que lo ha dicho que hay que discutirlo porque dice ella es injusto que a la gente ya prácticamente que va a tener nada más unos cuantos años para vivir pues ya se les da ya casi casi un poquito antes de que muera esa es la discusión claro el asunto es de dónde saldrán todos esos recursos la segunda pregunta yo nada más anoté no es campaña pero no me acuerdo qué yo creo que afortunadamente ella como legisladora puede presentar esas propuestas o sea ella por eso lo hace como senadora si está registrado Xochitl Lovers si está registrado respuesta Katia se le agradece no pero Lovers no o sea es que Lovers no se puede es un genérico no yo o sea ella esa es una de las razones por las cuales ella no ha renunciado como senadora como senadora de la república puede hacer propuestas el presupuesto de egresos de la federación es una ley entonces ella es senadora y esa es una de las razones que le permite como legisladora hacer propuestas exacto no 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 ella es legisladora y un legislador habla sobre las leyes y sobre el contexto ella es senadora y además cuando hicimos las leyes nada más para decir ¿y por qué no ha renunciado? porque las leyes se hicieron para generar un principio de equidad la inequidad viene cuando una jefa de gobierno utiliza los recursos públicos de la ciudad para hacer propaganda en todo el país cuando utiliza el aparato del gobierno un legislador no tiene aparato de gobierno por esa razón las leyes electorales no obligan a que renuncie el legislador porque hay una diferencia total entre ser una senadora que tiene un equipo de 5 o 6 personas a ser una jefa de gobierno que tiene 300 mil burócratas una senadora que debe tener un presupuesto de su oficina de 300 mil pesos al mes con una jefa de gobierno que tiene un presupuesto de 300 mil millones de pesos al año entonces el problema no la ley no obliga a que renuncie un legislador ¿por qué no obliga? porque el supuesto de desviación de recursos no existe la ley electoral se hizo bajo la presunción de trabajar en la equidad lo que hoy está pasando es que estos de Morena están haciendo pedazos todo lo que construimos para la intervención ilegal de los gobiernos se acuerdan ustedes del cállate chachalaca bueno la reforma después se hizo para que los gobiernos no intervinieran ahora no les importa ni respetan al árbitro ni respetan las reglas entonces el tema de que ella siga siendo legisladora es para eso para hacer propuestas la tercera pregunta de la modalidad de la 40 de momento su derecho no sabemos qué va a pasar con los fideicomisos si viene digamos que contra el cinismo no hay vacuna ni ley que defienda ni contra la barbarie porque este tipo de hipótesis jamás las pensamos o sea las leyes se hacen un poco para tratar de resolver problemas y la realidad no está presentando nuevos problemas para los que no estamos preparados no estamos preparados para un violador serial de la constitución no estamos preparados para eso la constitución obliga a que el presidente vele por la unidad nacional y lo que el presidente hace todos los días es lucrar de la polarización la polarización ya existía eso ya sabíamos ya había pobres y ricos y blancos e indios y decían antes los como decía el ratón veracruzano los de la Ibero los los pirurris y los nacos decían antes ahora le llaman los fifís y los chairos el problema no es ese el problema es que Andrés lucra electoralmente todos los días de la polarización usted y yo no tenemos la misma responsabilidad porque la constitución no la obliga a usted y a mí a velar por la unidad nacional ese señor si tiene una obligación constitucional es una de las responsabilidades del presidente de velar por la unidad nacional el problema es que no estamos preparados no había blindaje para un violador serial de la constitución y que cuando le dices te dice pues no me vengan con que la ley es la ley no pues si si te venimos con eso ah bueno entonces quito el presupuesto como la ministra dijo que creen la ley si es la ley ah pues entonces ahora los estrangulo lo que hay que tener absolutamente claridad los fideicomisos de la suprema corte los extinguen por venganza ponen dinero los trabajadores no es cierto que sea para los privilegios ese alegato que hacen del pago de las rentas es una mentira son 77 millones de 76 millones de pesos que utilizan para cuando un juez le dice mañana te vas a atender en sinaloa te vas a ir tú vas a atender guadalajara te estás en tu tapachula y te me vas a hermosillo y son casas del poder judicial para que tenga capacidad de que al día siguiente ya están atendiendo entonces eso que se llama en cualquier lugar del mundo se llama necesidades de servicio no es que le estén pagando palacio nacional o con los generales que les pagan no es necesidad no le están pagando la renta los beneficios y los arreglos eso es una mentira es esencialmente si un juez emite una sentencia que condena un narco a 50 años y le llegan y le dicen ya sabemos dónde vive tu esposa y aquí está la foto de tu hija entrando a la escuela por eso dicen es que hay que eliminar privilegios y quitemos carros blindados pero si los jueces necesitan en este país carros blindados pues que se lo pongan porque los policías sí porque los generales sí porque lo necesitan para su función o sea los jueces hay unos jueces que no están vendiendo piñas están enfrentando al cartel de Jalisco Nueva Generación al cartel de Sinaloa a los que descuartizan y le mandan una foto del que descuartizaron ayer en una hielera cómo chingados no van a necesitar un carro blindado dicen que son privilegios o sea si alguien está amenazado acá se puede judicial han matado a policías y jueces porque sentencian y todavía dicen que un carro blindado es privilegio es intrínseco a su función y si tenemos que proteger a la familia del juez para que el juez nos dé garantía de debido proceso hay que hacerlo o sea yo no quiero que el narco amenace al juez y le diga plata o plomo y que el juez arrodillado dé una sentencia y libere un multiasesino para que siga secuestrando y matando mujeres claro que necesitamos proteger a los jueces por eso es tan perversa la discusión que están haciendo sobre los fideicomisos no tiene nada que ver con quitar privilegios es una venganza por el plan B nada más para que lo tengamos claro por si les dicen perdón pero es que estamos en el tema Marta ¿qué se está haciendo para niños niñas y adolescentes? este es uno de los temas que eso chilmás se ha pronunciado ¿no? que tiene que justamente si alguien han borrado el mapa es a niños niñas y adolescentes quitaron escuelas de tiempo completo quitaron las guarderías están por desaparecer el CIPINA o sea todo lo que tenga que ver con niños el CIPINA es el sistema integral de protección de niñas niñas y adolescentes que se hizo para superar esta concepción adultocéntrica y un sistema de protección de niños todo eso lo borraron del mapa no les importa absolutamente tuvimos la pandemia niñas y niños perdieron clase niños y niñas todos nosotros tenemos o hijos o nietos o sobrinos que vimos lo que pasó en la pandemia perdieron a sus padres algunos de ellos perdieron a sus padres qué mejor propuesta que cuando necesitamos recuperar lo perdido les quitamos escuela de tiempo completo y sobre todo a los niños más pobres a esos esas de los que se los quitaron que en las escuelas muchas veces era el único alimento que reciben al día Xochitl ha trabajado muchísimo en ese tema por las mismas razones que dijo Sergio no hay una propuesta concreta pero ese tema Xochitl lo ha insistido muchísimo ¿cuáles son los ejemplos más concretos? estancias infantiles escuelas de tiempo completo protección de niños niñas y adolescentes y educación esos son los cuatro temas que ya ha mostrado no tengo duda que ese tema y además este es uno de los lugares donde más trabajo se puede hacer con la sociedad civil lo que ha pasado ahora es que persiguen a las organizaciones de la sociedad civil y todos los que tengan amigos en sociedad civil van a saber las historias de persecución de declaración yo conozco una persona que tuvo que cambiar nueve veces su acta constitutiva para que le dieran la deducibilidad de impuestos y si no tenía la deducibilidad de impuestos esa acción esa asociación que era sin fines lucrativos tenía que pagar 35% de impuestos como una empresa esa fue la modificación que hicieron nunca habían tenido las organizaciones de la sociedad civil la persecución fiscal que tengan ahora cualquiera que conozca una asociación civil pregúnteles este es uno de los ámbitos donde más se puede trabajar está el pacto con la primera infancia que es un pacto buenísimo en todo el país para proteger a los niños de 0 a 3 años quien le interese el tema de infancia métase al pacto por la primera infancia y hay otra red extraordinaria que se llama la redim red por los derechos de la infancia en México redim y el otro es el pacto y ahí van a encontrar redim red por los derechos de la infancia en México y el otro se llama pacto por la primera infancia son esfuerzos civiles extraordinarios si a alguien le interesa más el tema hay un centro que se llama el centro mexicano para la filantropía CEMEFI centro mexicano para la filantropía y ahí pueden encontrar mucha información de lo que hace la sociedad civil con la que ahora no se trabaja sino se le persigue eso es muy importante que se tenga claro Nancy habrá voceros si va a haber lo que se ha nos ha propuesto Xochitl es que seamos voceros especializados temáticos pues en mi caso me ha pedido cuando haya un tema de derechos humanos cuando hay te pido que tú intervengas y va a haber un rol grande incluso hubo gente que se molestó porque Javier Lozano fuera vocero por ejemplo porque es una persona que luego en redes tiene una dinámica de mucha confrontación nada más para que tengan habíamos algunos que pensábamos que dice el dicho para los bueyes del jaral los caballos allá mismo allá mismo dice el dicho Noroña contra a Lozano o sea si a mí me preguntan yo a cualquier programa que juega en Oroña yo mandaba a Lozano y pobrecito de la persona que conduce ese programa o sea que lleven unos de esos maestros de los cadeneros de dos por dos y que pongan como diez de esos pero si a mí me preguntan yo mandaba a Lozano con Oroña porque con Oroña es muy difícil es un hooligan no le vas a poner un gentleman considero que usted es impropio no mándale uno igual es que hay estratos hay sectores mándale uno igual hasta en los peceros hay rutas hasta en los peceros hay rutas entonces yo sí yo sí le mandaba al maestro Lozano señor Lozano yo personalmente le agarré del chongo con Lozano pero yo tenía ventaja porque no tenía mucho que agarrar ¿por qué estoy dispuesto a hacer una alianza con Lozano? ¿por qué? pues porque entiendo que hay una amenaza mayor entiendo que hay un riesgo mayor y estoy dispuesto a hacer a un lado mis diferencias con Lozano porque veo que enfrente hay una amenaza mayor hay muchas cosas que no me gustan del PRI hay muchas cosas que no me gustan del PAN hay muchas cosas que no me gustan del PRD pregúntenme a mí que soy senador independiente o sea yo llegué al Senado por una alianza con PAN PRD y MC queríamos como iniciativa ahora hacer nuestro grupo parlamentario no nos dieron los números y me declaré independiente ¿por qué un senador independiente está en el Frente Amplio con México? porque hoy la mayor amenaza a nuestra democracia se llama Morena hay gente que todavía no entiende y se sigue peleando con el pasado y cree que la peor amenaza es el PRI lo peor de ese México autoritario abusivo corrupto hoy está en Morena hoy está en Morena la peor amenaza para nuestra democracia hoy está en Morena y me dicen oye pero ¿cómo apoyas a Lito? perdóname pero el PRI no es a Lito yo no es que estoy aplaudiendo alabando ni a Marquito ni a Lito ni a Hugo Paco y Luis pues lo que yo estoy queriendo construir es un proyecto de país y sé que tengo diferencias pero mis objetivos son superiores a mis diferencias ¿cuáles son mis objetivos? el amor a este país la construcción la democracia y la defensa de lo que hemos construido cuando me dicen no es que el PRI y PAN eran súper corruptos pues mira con ese pudimos hacer la CNDH pudimos hacer el INE pudimos hacer los órganos autónomos pudimos hacer el INAI pudimos hacer el Seguro Social pudimos hacer las universidades públicas pudimos hacer cosas que hoy estamos defendiendo todo eso que estamos defendiendo lo construimos con ese PRI con ese PAN y con ese PRD y lo construimos por esfuerzo nuestro que lo están destruyendo entonces si yo hago a un lado mis diferencias con lo sano es porque creo que hay algo superior a mis diferencias que además son legítimas son la patria es primero y la segunda yo con nadie pienso al 100 o sea yo al salir al levantarme tengo que negociar con mi esposa quien hace el café oye tú y tú haces la cama o sea toda la vida negociamos y platicamos con los hijos oye a dónde vas ahí no te lleves el coche oye cuándo vas a comprar en el mercado oye ya llena las botellas del agua con nadie estamos al 100 entonces de repente nos pide un nivel de exigencia que con el PRI es así y con Morena es así digo bueno si vas a exigencias por lo menos mide igual me dicen ay es que el PRI fue el de Yotzinapa si y qué me das ejemplo la estación migratoria donde murieron 40 la estafa maestra se queda chiquita al lado que robaron Segalmex o qué me hablas de los muertos de la pandemia o sea con qué autoría me vienen esas clases de ética si tenemos la peor crisis migratoria nunca han muerto tantas personas en la historia del país nunca ha habido tantos desaparecidos de qué me hablas del pasado si el presente es horroroso entonces por eso cuando les digan es que es antinatural la alianza antinatural tus calzones porque hay en todos los países del mundo hay alianzas de distintos para construir propuestas de gobierno cuando hay amenazas mayores el mejor ejemplo es Angela Merkel Angela Merkel gobernó cuatro periodos y con un bloque de partidos distintos para poder construir un país ella recibió el país de la Alemania unificada y vean que dejó entonces no es cierto que sea antinatural cuando le digan es que son antinatural no, no, no antinatural tu cabecita carnal ¿no? porque qué natural va a ser la alianza del verde, morena y el PT el verde que es un pinche cazador y el pez no, eso es super natural carnal ¿no? ahí la exigencia es acá y con nosotros la exigencia es acá le digo si vas a exigir exige igual ¿por qué entonces el dilema? hay muchos compañeros que tienen agravios históricos con el PRI me tocó ir a una reunión que decían no, 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 no